Hola amigos, estamos de regreso con otro episodio más de este modo carrera con el Liverpool En el episodio del día de hoy vamos a tener el partido contra el Crystal Palace Vamos a tener el partido contra el Manchester City Y vamos a tener el partido contra el VLS de la EuroLeague Mejores equipos defensivos somos nosotros Solamente hemos conseguido 3 goles Y vamos a empezar este partido ya contra el Crystal Palace Vamos a estar con nuestro cuadro suplente Pero con algunos movimientos como Storich, como ven ahí Él va a estar jugando al lado de Inks en la delantera Ya que después de este tenemos como 2 semanas de descanso Así que no hay mucho problema en ocupar a alguno de nuestros jugadores titulares La primera aproximación no tiene el saco Pero del Crystal Palace, vamos a ver Ah, sí, vamos a sacar bien el balón Uy, va a patear el balón, pegó el poste Y luego otra vez se va para arriba Pero esta vez al tiro, el saco estaba fuera del lugar Vamos a empezar la jugada con Lucas Levy Se la pasamos a Kovalenko, que patee Uy, que parado, vamos a ver Ah, otra vez Ah, que buen balón le dieron a Debayor Además lo habíamos dejado solito Va a recentrar, va a patear Para nuestra suerte El tiro se fue lejos de la portería Buen balón filtrado Nos esperamos, se lo regresamos Pero estaba en la defensa ahí para desviar ese balón Se la filtramos de nuevo Esa vez vamos a patear con Henderson Que se va por al lado de la portería Va a patear el jugador del Crystal Palace Pero ese tiro se va lejos de la portería Se va y fue el que pateó el balón Se va a meter a Debayor Va a tratar de patear, pero bien la defensa Luego Gómez, bien, despejando el balón Bien Ah, no puede ser Pero el árbitro acabó el primer tiempo Buen balón Se la pasamos Se la regresamos Buscamos a Inks Que... Ah, no puede llegar Otro buen balón para Kovalenko A ver, tenemos que empezar a hacer más Pero... Ah, es que no podemos Con esta defensa del Crystal Palace Bien, 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 bien Que busca Regresa a Kovalenko Pero a veces ya está un defensa ahí Vamos, párenlo Párenlo Va a patear Oh, que bien Y luego aquí Vamos a sacarlo con Iori Bien Bien Uy, ya había un espacio abierto Vamos Kovalenko Vamos Kovalenko Oh, ahí está el gol Después de tanto tiempo Tratando de marcar el gol Ahí está con un espacio Que se abrió en la defensa Lo aprovechamos bien Ahí está el 1 a 0 Que viene aquí la asistencia del número 25 Y luego la definición de Kovalenko Es espectacular Que viene ahí Marcando el 1 a 0 Se abrió en el número 10 No, no nos vayan a empatar Empezando Ay, bien, bien Bien Pero de todos modos ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener tiro de skin De todos modos Pero vamos a tratar de evitar Que nos marquen aquí El gol del empate Bien A las manos de Mick Nolet No, 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 no puede ser No No puede ser No puede ser Estaba tratando Estaba viendo aquí algo Un mensaje que me llegó Y dejé mi dedo Ay Dejé mi dedo presionado Con el Con el El botón ese No sé cómo se llama en español Esa cosa de Con el que se mueve el jugador Y lo mismo Lo fui a meter a la portería Me llegó un mensaje Y estaba tratando de ver de quién era Y metí un autobol Vamos a sacar a Ix Y vamos a meter a Venteke Cambiamos la formación Ahora tenemos a Kapuska Comunica cabeza por izquierdo Que puede jugar A Venteke Y Sturridge Balón para José Enríquez Vamos a centrar este balón Cabezazo Que se va por al lado Dos cambios más Y cambiamos la formación Metimos a Sane Y a Wedes Y otra vez todavía los tres en la delantera Kapuska, Venteke Y Sturridge Bien Cobalenco Estas son las oportunidades Que tenemos que aprovechar Y vamos a tener tiro esquina De todos modos Vamos a ver Vamos a entrarlo con Enderson Qué buen tiro de esquina No Pero salió el arroquero Un balón para Venteke Ay Pero otra vez Ahí tiene como ya dos defensas Vamos a patear con Venteke Aún se se los quitaron Vamos Ya va a acabar el segundo tiempo Tal vez esta sea la última oportunidad del partido Vamos a entrarlo Y directo a las manos del arroquero Tal vez aquí ya va a parar Ya va a acabar el partido Ahí está Se acabó el partido Empate No se merecía el Christopher Vance Un error mío Y perdimos dos puntos más Que si hubiéramos ganado Tal vez combinado con otros resultados Hubiéramos sido líderes de la Premier League Vamos a tratar de olvidarnos de lo que acabó de pasar en el partido anterior Y vamos a entrenar aquí a varios de nuestros jugadores Puras Fs De parte de Wendels Martins Y Kapuska Y Kovalenko Y Brillo Sacaron una C Estamos en el Eiffel Stadium Para jugar este partidazo Contra el Manchester City Que de hecho no está jugando tan bien en la libra Como en la posición número 6 Pero bueno Ahí va a estar Cavani Va a estar en la delantera Va a estar García Va a estar Sterling Va a estar Tourette Delft De Prune Klitsch Mancala Otamendi Zabaleta Y en la portería No van a tener a Harps Y no va a jugar a Caballero Nosotros por supuesto Vamos a estar bueno Con nuestro cuadro titular Con Firmino Y Storich En la delantera Aunque estaba debatiendo En sacar a Storich Y meter a Origi Que lo hizo muy bien La última vez que jugó En la fase de grupos Contra ese equipo De la EuroLeague Vigen Alberto Ganándole a Kia de Brune Y también a Zabaleta Vamos a ver si podemos encontrar a Firmino No va a salir Willy Caballero primero Pero vamos a patear Y pegó en el defensa Y se va a ir al tiro de esquina Vamos a centrarlo con James Mil No le es el tiro de esquina Ah Bien Ah Que bien para nosotros El arqueo Metió autogol Vamos a ver aquí Mire Ay Que hizo el arqueo Pero que bien para nosotros Autogol Ahora ya no me siento tan mal De haber metido el autogol No somos los únicos Y eso significa que tenemos Dos autogoles En un solo video Tiene García El número 76 Va a patear Y se va por al lado Eso Buen balón para Martins Vamos a ver si podemos Ganar a Zabaleta Claro que sí Y como es de rápido Este Martins Ahora vamos a entrar El valor Que buen cabezazo De Firmino Pero No le dio mucha dirección A ese cabezazo Que buena entrada De parte de Emre Khan Le vamos a pasar el balón Se la merecía Vamos a hacer lo que centre Que Ay Que buen centro Pero estaba la defensa Vamos a ver si podemos llegar Por Martins Ahora vamos a centrar el balón Que buen centro Otra Coen Cabezazo Pero esta vez salió William Caballero Lo vamos a centrar Con Yerick El número 8 Vamos a ver si podemos Hacer algo Aquí Cabezazo Que va directo a William Caballero Que buen balón Filtro Que buen balón Que buen balón Para Sturridge Vamos a ver Se la pasamos De regreso Tal vez hubiéramos Pateado En vez de pasar el balón Otra vez De nuevo Bien De nuevo Bien Martins Aquí va a estar No El arquero Evitó el gol El segundo gol La regamos Salimos a Caballi Va a patear Y que Para donde Aquí De nuestro arquero Ocariusz Mandándola Tiro de esquina Se viene Tiro de esquina Entonces la va a centrar De Bruin Número 17 Y Muy peligroso Tiro de esquina Pero bien La despejamos Otra vez Se va a venir De Bruin Y esta vez Salió Y Cariusz Bien Saco Que bien Ahora vamos a ver Vamos a tratar De aprovechar Que se le pasamos A Sane Sane Se le pasó Se le pasa A Firmino Firmino Va a patear Y Gol De Firmino Que buena jugada Todo La empezó Saco Con esa entrada Que dice El jugador Del Manchester City Y Que buena definición Ahí Y el pase De Sane Estaba A punto Bueno De por si Yo estaba Pensando A punto De patear Pero Ahí Se lo pase Y aquí El post Ayudarnos Para marcar El 2 a 0 Se posaron A Deuf Ay Que buena Entrada De Klein Viene Ture Y allá Va a patear Y pegó En el post Nos acaba De salvar El post Vamos a ver James Milner Que se está enfrentando Su ex equipo Vamos a ver Que buena definición No mames Que buena definición De James Milner Para anotar Contra su ex equipo Que definición De Milner Vamos a ver aquí Ay Que definición Que definición Vamos a ver Ya lleva Bueno Ya lleva un gol En el primer premio En el primer premio Vamos a ver Tres cambios Vamos a meter A Ale Vamos a meter También a la lana Vamos a meter A Origi Y sacamos A Khan Firmino Y Milner Bien Firmino Pasará A Sturridge Vamos a ver Que podemos hacer Con Sturridge Que también Se enfrenta Está su ex equipo Va bien Recortamos Todavía la tenemos Vamos a ver Ah Será aquí Todo el número Cinco Zabaleta Vamos a ver Con Cabal Y va a ser Trae este valor Peligrosísimo Y No manches Arbitro Marcó penal En la arbitra Vamos a tratar De sacar Esteban Hemos estado Muy bien En los penales Vamos a ver Conture Ay Nos hubiéramos quedado En medio No lo íbamos ver Que cerca Estabamos De parar Ese penal De verdad Que no me iba a mover Y de todos modos Estabré Marcando El 1 a 3 Ahí está Y yo me iba a quedar Parado en medio Y ya de último segundo Me decidí mover Ah Que buen balón Para Allen Que buen balón Para Allen Que para donde Ah Que para donde Caballero Para evitar El 4 a 0 Vamos a Centrar el estilo De esquina Con la lana Que no fue para nada Bueno Vamos Uriji Bien Quítanos al glitchy Vamos Vamos Uriji Vamos 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 Aquí tiene que estar El 4 a 0 Ah Y el poste De nuevo Ahí estaba El 4 Bueno Ahí estaba El 4 Y ahí de todos modos Se acabó El partido Que buen partido Dimos contra el Manchester City Victoria 3-1 Con gol de Caballero Vamos a empezar este partido Contra el BNC De Portugal En la penúltima jornada De la EuroLeague Vamos a ocupar Nuestro cuadro suplente Vamos a ocupar Con Uriji Y Inks En la delantera Vamos a ocupar A Wedes Vamos a ocupar A Ive Por las bandas Y en el medio campo Vamos a tener aquí A ¿Cómo se llama? A Jordan Henderson Y también vamos a tener A Kovalenko Vamos a ver Es que no se abren Y Pero estaban fuera De lugar A Uriji Va a patear Tiro libre Y ¿Qué va a hacer? Se fue por arriba Ese tiro Buscando a Uriji Bien Lo encontramos Vamos a buscar A Kovalenko Que patee Que buen tiro Se va por al lado De la portería Que buena entrada Que buena entrada De Fabillo Vamos a llegar Al ataque con él Ya que no teníamos Ningún otro Vamos a tratar De centrar O buscar a alguien Ah Pero que buena En el defensa Tiene Rosa El número 7 Se está quitando A todos los defensas Se la pasó A su compañero Que va a patear Y este La cagó Se fue por al lado Vamos con Kovalenko Vamos a buscar a Gómez Vamos a buscar A Uriji Y Primero estaba el defensa Mandando el tiro de esquina Vamos a centrarlo Con Enderson Que buen balón Cabezazo No Estaba El defensa Atento Todavía la tenemos Con Enderson Se la vamos a pasar Aquí a Inks Y con Inks Creo que nos vamos a meter Al área Si vamos a patear Con Inks Si Ahí está el 1 1 a 0 No estaba pensando Que se iba a meter Pero ahí está De todos modos 1 a 0 Gol de Inks En esa jugada De tiro de esquina Que bien Ahí vi el espacio Abierto Y me decidí Meter Y que buen gol De Inks La verdad Buen balón Se la pasamos a Inks Que pruebe su suerte De nuevo Y Ahí está El 2 a 0 Que buen gol De Inks Probando su suerte Y claro Ahí está Se metió Con ayudita Del poste Y que bien Estamos jugando Y hayamos Una buena ventaja De 2 a 0 Ahí se la pasamos Y Que buen gol Al poste Ayudándonos a marcar el gol Se le dieron El número 22 Martins va a patear Y Nos clavaron El 1 a 2 Ay Que descuido De la defensa Dejamos Un huecote Que aprovechó Sin duda Aquí El jugador De El Belenés Es decir Como lo dejamos Solito Y Bien Con una buena definición Ganándole al Mik No le Bien Vamos a meternos Con Rigi Y Ah que bien Ah creo que va a marcar el penal Ah no No mames Este árbitro marca pena Bueno no este árbitro Pero este pinche juego Nos marca pena Por cualquier cosita Y luego con esa entrada No nos marca nada Vamos Vamos con Yves Con Yves Con Yves Ya ves con Yves Le vamos a pasar a Gómez Que va a patear Ay obviamente Se va ahí para afuera Es defensa No delantero Bien Vamos a ver El equipo de Ah que la puta madre Nos fuimos a regar Nomás el balón Ah bien bien Pero bien De todos modos Vamos a ver Vamos a probar de nuevo La suerte Ah sabes ya no Agarró Ventura Estaba diciendo Que el equipo de Belenese Se fueron al ataque Todos Así que tenemos Más espacios Para meterse 3 a 1 Que nos den más tranquilidad Vamos a hacer unos cambios Para tener un poco más de velocidad En estos últimos 5 minutos No más que quede A ver si podemos meter El tercero Vamos a meter a Capuzca Miner y Firmino Y sacamos a Origi Covalenco Y Anderson Y tenemos tiro libre Que tal si No tenemos aquí Un golazo Vamos a patearle Con James Miller Ah la directa Al arranquero Y ahí está Se acabó el partido Victoria 2-1 Contra el Belenese En la Copa En la United League Con dos goles Aquí de nuestro delantero Y para llevarnos la victoria Y ahí está La tabla de la Premier League Estamos en la posición Número 2 Con 28 unidades En la posición Número 1 Ahí está El Tottenham Con 29 Luego nos sigue El Chelsea Con 27 West Ham Con 26 Arsenal Con 25 El Manchester United Está abajo En la posición Número 8 Con 18 unidades Y abajo Está el Southampton Everton Y el Portmouth En el próximo episodio Vamos a tener El partido Contra el Swansea Vamos a tener El partido Contra el Pittsburgh Sol Palace Y tal vez No juguemos Ese Si no lo sumiremos Ya que Tal vez Dependiendo De los otros resultados Ya estaremos De todos modos En la próxima En la próxima ronda Así que jugaríamos El partido Contra el West Brom Pero bueno Espero que os haya gustado El video amigos Y nos vemos Hasta la próxima